Estamos llamados a anunciar el Evangelio con alegría, a escuchar, a ayudar y acompañar a nuestro hermano que más lo necesita. Estamos llamados a transmitir esperanza. Sintoniza nuestra nueva programación a partir de este 15 de junio, 4 de la tarde. www.radiopalafox.com, la iglesia de Puebla en la web. Transmitimos esperanza. Gracias.